Bueno, yo creo que este nuevo periodo, el presidente Luis Abinader, lo más importante que él mismo ha planteado son estas reformas en muchos aspectos, como hemos dicho, en muchas casillas. Pero vámonos a la que se ha hecho tanto énfasis desde su primer periodo, que es la reforma del sistema judicial del Ministerio Público. ¿Qué cambiaría con esto, Rosario, a tu juicio, de una manera más potable, que no sea que el procurador va a hacer tal cosa? ¿Qué va a ser en la vida del dominicano, que la vida sea más justa? Mira, lo primero que quiero decir es que los presidentes dominicanos tienen una adicción a reformar, modificar la Constitución. Sea que le modifiquen un punto, como ha sido común, que tienden a modificar el tema de la repostulación, el sistema de repostulación, o sea que la quieran hacer más grande, la reforma. Pero ese es un problema. Las dos democracias liberales del mundo más estable que conocemos son Inglaterra y Estados Unidos. En Inglaterra no hay Constitución. En Estados Unidos hay una Constitución que se cambia poco. Entonces, República Dominicana y hasta podría decirse la región latinoamericana opera de otra manera. Que creen que mientras tú más cambias la Constitución, más mejoras, o sea, puedes mejorar más el sistema político o el sistema económico o lo que fuera. Ninguna Constitución es perfecta. Hay cosas de la actual Constitución que a mí no me gustan, que ojalá yo que la cambiaran. Pero el que a mí o a ti o al otro o a un presidente o lo que sea no le guste, no quiere decir que cada presidente quiera tocar la Constitución. Tenemos 24 años en este siglo y los cuatro presidentes que hemos tenido, los tres primeros, cambiaron la Constitución y ya Abinadera ha puesto como su objetivo número uno, modificar la Constitución. Por eso es que yo he dicho que hay que parar las reformas constitucionales porque hay que dejar que las constituciones vayan moldeando la sociedad en cuanto a lo que dicen. Entonces quería comenzar por hacer ese planteamiento y esa es la razón por la cual en diversos programas yo he dicho que en este momento no hay necesidad de reformar la Constitución. Sé que otras personas no piensan así. Cuando yo digo que no hay necesidad no es porque sea perfecta esa Constitución o porque a mí me guste todo lo que está ahí. No, es porque hay que dejarla tranquila, que opere, que aprendamos a vivir con ella y a respetarla tal cual ya existe. ¿Qué dijo Abinadera? Él habló de dos modificaciones. Él habló del candado, o sea de ponerle un candado a lo que ya existe. Es decir, aquí ya hay una repostulación y no más de una repostulación. Si los presidentes respetan eso. Pero no lo respetan. Ah, él quiere inventarse un mecanismo para obligar a los presidentes a que las respeten. Bueno, vamos a ver exactamente cómo se va a lograr eso. Porque como yo dije hay una adicción a cambiar la Constitución, entonces tienen que buscar un mecanismo que yo honestamente no creo que es poniéndole candados y candados y candados. Es respetándola. ¿Qué te parecería aprobar la ley del referéndum? Antes de llegar ahí voy a concluir con lo que me preguntaste originalmente y es que el presidente dijo que tenía dos intenciones. Modificar, o sea poner el candado ese para hacerlo muy difícil que cambie en el sistema de repostulación y modificar la manera en que se selecciona y se nombra, específicamente cómo se nombra el procurador o procuradora general de la República. Esos eran los dos puntos. Después le agregaron otros. Le agregaron uno de los fiscales que ya lo quitaron. Ya lo quitaron. Metieron lo de reducir el número de diputados que suena populista más que otra cosa. O suena populista o el partido en el poder, el PRM piensa que reduciendo los diputados le va a ser más fácil seguir teniendo mayoría en la Cámara de Diputados. Porque cuando tú reduces el número de diputados, tú le haces más difícil a la oposición o a los que saquen menos votos, quien sea que saque menos votos, sea la oposición o el gobierno, al que saca menos votos se la pone más difícil para que pueda llegar a tener diputaciones. Y si es por ahorro, hay otras formas de ahorrar. Eliminen los 235 distritos municipales que no sirven para nada. Por ejemplo, y hay más de 700 puestos públicos en términos de puestos electivos. Pero no voy a entrar en esa discusión porque ya los municipalistas se alteran y pelean y se revoltean. Pero los distritos municipales, esos funcionarios no tienen capacidad de gestión de nada. Pero pueden reducir otras cosas en el sector del poder ejecutivo o lo que fuera. Entonces yo creo que es una mala medida lo de los diputados. Quizás es para que no aprueben esa parte y aprueben las otras. Yo no sé para qué metieron eso de los diputados porque es una mala propuesta. No es porque yo sé que la gente dice, sí, 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 que reduzcan. Bueno, quítenle las exoneraciones de los vehículos si es cuestión de ahorrar. Quítenle el cofrecito, el barrilito. O sea, hay muchas formas de ahorrar dinero. Y no quitarle a la gente que vota de manera directa una cantidad de diputados para aumentar los diputados nacionales de 5 a 20 que son los que trafican la influencia en los partidos. Entonces, ya Binader amplió su mini reforma. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué es lo que él gana con el ruido que se va a crear. Porque yo creo que todos los procesos que se inician no se saben cómo termina. Y hay que esperar a ver cómo termina este proceso de las reformas. O quizás él no va a hacer muchas más reformas. Y esta es la reformita que se presentará como la gran reforma. En cuanto a lo del Ministerio Público, lo que ahí se va a hacer básicamente es modificar la forma en que se nombra el procurador y procuradora. ¿Cómo? Quitándole esa facultad exclusiva al presidente para que hayan otros compromisarios con la decisión del presidente. Será una propuesta del presidente, pero va a haber otras personas que van a tener que avalar esa propuesta. ¿Cambia eso el Ministerio Público? Bueno, en su totalidad no lo cambia, pero será una persona nombrada. Es un poquito más democrático. Bueno, es una persona que será avalada por un grupito ya mayor de personas. Pudo haber sido el Senado, es el Consejo de la Magistratura. O sea, hay distintos mecanismos que se pueden utilizar. Por lo menos no será señalado a dedo. Eso yo creo que ayuda. Bueno, va a ser señalado a dedo en el sentido de que el presidente va a proponer. Sí. Entonces, en ese sentido, si el presidente no te propone nunca a ti. Pero, ¿propondrá una terna? Uno, uno solo. Uno solo. Sí, es uno solo. Pues debería ser que propone varios. Bueno, entonces todo eso está para discutirse. Pero entonces si propone uno, no hay tal. Por eso es que digo que la única diferencia va a ser que va a tener el aval de la instancia. Debe ser que proponga tres. Es que si no, no hay ninguna exacta. Bueno, ya tú ves, ya tú opinas que sean tres. Yo estaría de acuerdo que cómo se llenan las vacancias ahora. Que va la gente, solicita, se inscriben, lo precalifican y luego lo rigen. Sí, sí, sí. Esa es muy complicada también. Sí, pero también sería mucho más democrática. Pero la democracia no depende del democratismo. La democracia depende de tener mecanismos sensatos, sólidos, bien pensados. Y estables. Exacto. Y que permanezcan y que se entiendan y que se asuman. Si tú sales a hacer una encuesta en este momento y le preguntas a la sociedad dominicana sus prioridades, te aseguro que la reforma constitucional que se ha presentado al Congreso ya no está entre las diez primeras prioridades de la República Dominicana. Entonces, los desafíos que tiene el gobierno son otros. Y esos son los grandes desafíos para mejorar las condiciones de vida de la gente. La clase media se queja del tránsito. Los pobres sufren las consecuencias de una educación de mala calidad porque la clase media y media alta envía a las escuelas privadas. Pero quien sufre las consecuencias de la baja calidad de la escuela pública son los pobres de este país. Y quien sufre las consecuencias de la baja calidad del servicio de salud en este país son los pobres. No, todos. Todos la sufrimos. Ahí la sufrimos todos. No, porque si tú tienes un buen seguro de salud y tú vas al servicio privado. Pero si el seguro de salud lo que te cubre es nada. No te cubre nada. Claro, ese es otro problema que tiene que ver con el diseño de la seguridad social. La clase media vive ahí. Sí. Y a esa misma clase media es que le van a aumentar los ingresos. Exactamente. Lo que vive aquí es a la que le van a aumentar los impuestos. Porque si tú no se los quitas los que se están quedando con el ITEVIS, que se lo cobran al pueblo y se quedan con ellos. Si tú no vas arriba a los sectores de más poder a sacar impuestos de ahí, se lo vas a tener que sacar a los que ya pagan. Claro, claro. Mira, la clase media paga un seguro carísimo y no recibe un seguro médico. Por eso es que yo digo que el gobierno... Pero la gente no va al médico por no tener con qué comprar la medicina. Porque ¿qué te cubre el seguro caro que se paga del bolsillo de cada uno de la clase media? De 8 mil pesos al año. Y cada vez más los médicos se salen incluso. Sí, se salen. Además de seguro, los médicos que van a traer suficientes pacientes sabiendo que no tienen que coger un seguro, simplemente no lo cogen. Es más, en los hospitales públicos, que es el seguro subsidiado, hay mejores médicos con el seguro, me refiero, que en los seguros privados. ¿Por qué? Porque esos mismos médicos trabajan en los hospitales públicos por la mañana y tienen una consulta privada en la tarde que no... Pero la clase media no va a un hospital público. No va, no va, entonces... Aunque el mismo médico al que fue en la tarde trabaja en un hospital. Entonces la clase media es lo que recibe todos los tiros. Entonces por eso... Ahora, hay un tema que presenta un dilema, y me excusa que te interrumpe la reforma fiscal. Si es continuar cobrándole a los que siempre pagan. Exacto. O cobrar, escúchame, o cobrarle a los que no pagan. Porque para cobrarle a los que no pagan, o a los que pagan muy poco, hay que cambiar el modelo fiscal. Nosotros tenemos un modelo fiscal regresivo, o sea, que está dirigido, cargado en el consumo. ¿Qué hace eso? Que tú que ganas dos millones de pesos mensuales, cuando vas a cobrar esto, paga el mismo ITEBI que yo pago. Entonces, si se cobrara el impuesto a la riqueza, por la vía directa de impuestos sobre la renta, eso es otra cosa. Ahora, hay un sofisma que se quiere y que se está utilizando, es de horizontalizar el ITEBI, bajarlo y horizontalizarlo para evitar las evasiones de ITEBI. Eso es mentira, porque nadie está evadiendo por eso el ITEBI, porque si tú le vas a poner ITEBI a la arroz y al azúcar, bueno, se lo estás poniendo, o sea, vas a poner, precisamente vas a hacer el sistema mucho más regresivo, es decir, tú vas a poner a los sectores de menores ingresos, que son los que consumen azúcar, arroz, o sea, que ahora no tienen que pagarlo. Ahora no tienen que pagarlo. Ustedes se imaginan ITEBI a los gastos médicos y a las escuelas. Pero eso es absurdo, educación y salud. Hay una reforma que no la hemos tratado aquí, que es la reforma laboral. Esa es la que viene ahora, vámonos a la pauta. No, yo creo que lo que pasa es que van a dejar, eso es una opinión muy general. Yo creo que este reperpero con la reforma constitucional es parte de no enfrentar las otras reformas, que son reformas que van directamente a la gente, que van a afectar directamente a la gente. Pero que si el gobierno no, según los economistas, si el gobierno no enfrenta la reforma fiscal, no va a poder sobrevivir. No, si tú te llevas de los economistas, hace rato que debió hacerse la reforma fiscal, porque yo entiendo su lógica. Pero políticamente es poco viable. Pero políticamente el costo, el costo de cobrar... No hubiera salido el presidente de nuevo. No, si el presidente hubiera hecho la reforma fiscal, o sea, la reforma fiscal es darle a la oposición un tema de gran apoyo. Entonces el presidente lo sabe, el PRM lo sabe, por eso es que yo digo, no importa quién diga lo que diga, no importa si está muy bien calculado, que hay que hacerlo, yo lo entiendo eso. No vamos a la pausa. Pero políticamente es un serio problema. Pero el tema del anticipo, que es un instrumento de quiebra de las pymes y de las mipymes, no está contemplado quitarlo. Nadie lo toca. Vámonos a la pausa, volvemos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!